Buenos días Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la entrevista que ayer realicé a Juan Ramón Rayo en Twitch. Y estaréis diciendo, un momento, un momento, Juan Ramón Rayo, un economista, pero tu canal no era de One Piece. Efectivamente Nakamas, y así sigue siéndolo, traje a Juan Ramón Rayo, fanático de One Piece, pues a hablar un poquito sobre la serie y que nos dice un poco su punto de vista, su análisis más enfocado al modo político de One Piece. Eso sí, sin caer en el pecadito de intentar compararlo con la realidad y únicamente disfrutar de la política dentro de One Piece, sin salpicar aquí que si gobierno de España, que si Estados Unidos, que si no sé qué, no, Nakamas, esto es One Piece y vamos a disfrutar de ello. Antes de meteros con la entrevista, comentaros que al principio del directo hubo unos pequeños problemas de sonido, pues debido a que dos pisos más abajo aquí están de obras y entonces, bueno, pues al principio, los primeros minutos estaréis escuchando de fondo un taladro ahí, dale que te pego. De todas formas, no creo que dañe tampoco la calidad del audio hasta puntos de que no se puede entender, o sea, se entiende sin problema, lo que pasa es que eso, los primeros minutos darán un poco por culo, ¿vale? Por lo demás, no tengo mucho más que comentaros, simplemente que si os gusta mi contenido, pues que os suscribáis al canal y me regaléis un likecito, Nakamas. Una vez dicho esto, entramos en la entrevista. Bueno, 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 Nakamas, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches, depende desde qué lugar del mundo me estéis viendo. Hoy sabéis que es un día muy especial porque hoy no estoy solo, sabéis que de vez en cuando suelo traer invitadillos al canal y hoy, pues bueno, pues viene un señor muy especial, que es el señor Juan Ramón Rayo, que ya lo vais a ver ahora mismo aquí en pantalla. Buenos días, Juan Ramón. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Bueno, no sé si prefieres que te llame Juan Ramón, Rayo o como... Rayo está bien. Rayo, vale, más cómodo para todos. Vale, pues bueno, lo primero de todo, agradecerte públicamente el hecho de que hayas animado a venirte y tal, me parece algo súper original. Y no sé, ¿tú qué opinas? Bueno, la invitación fue original, ¿no? Ya luego la aceptación, pues bueno, siguió a la invitación, pero la idea fue tuya. Sí, y la verdad es que, no sé, me pareció muy guay la idea, pues eso, de mezclar, o sea, desde que me enteré de que te gustaba One Piece, ya te tuve en la cabeza ahí como objetivo, ¿sabes? Y dije, uh, qué interesante sería. Y sinceramente, te voy a ser sincero, no creía que me ibas a aceptar, pero oye, aquí estamos y eternamente agradecido. A ver, realmente, yo creo que la crítica o el análisis cultural de novelas, de películas, y en este caso de anime, pues forma parte también de análisis político, análisis social. Claro. Y está de más hacerlo, ¿no? Sí, de ocasión. Exactamente, y de hecho justo One Piece, quiero decir, dentro del mundo anime y demás, me parece que pocos animes se pueden comparar a la estructura sociopolítica, a mi punto de vista, que tiene One Piece. Y bueno, de eso vamos a tocar hoy prácticamente la mayoría del directo, pero primero, habrá alguna gente por aquí, un poquito de gente que desconozca quién eres. Entonces, les voy a dar una rápida explicación, tampoco vamos aquí a indagar a muerte, pero bueno. Juan Ramón Rayo, pues es economista, también escritor y profesor de universidad, si no me equivoco, si me equivoco en algo, corrígeme. Y bueno, pues un poquito, digamos, tu reconocimiento de fama se debe a que sueles salir en bastantes medios televisivos, como en La Sexta, también eres escritor en La Razón, si no recuerdo mal. Sí, sí, el confidencial también, bueno. Eso es. Y bueno, pues de ahí se debe un poco toda tu familia y sobre todo, bueno, aparte de, obviamente, en el ámbito de la economía, que es pues tu punto totalmente fuerte, también, esto ya, a mi parecer, y creo que al de muchos, eres experto en temas políticos, sobre todo en el liberalismo. Pero claro, yo considero, o sea, bueno, liberalismo a nivel general, que cuando es, quiero recalcar que cuando la, cuando te anuncié, mucha gente decía, pero es que rayo es de liberalismo económico, y es como, hombre, ya, pero también ha escrito libros de liberalismo en general y demás, y lógicamente, controla de liberalismo en general, no solo económico, diría yo, ¿no? Sí, es que, a ver, el liberalismo no es esencialmente económico, es también económico, que la economía es una parte de nuestras vidas, pero el liberalismo es, ante todo, político. Eso es. Es un sistema que busca la libertad individual en todos los ámbitos, también en el económico, pero no solo en el económico, lo que pasa es que soy economista y pues la cabra tira un poco al monte, ¿no? Exactamente. Pero reducir el liberalismo a la economía no solo es una simplificación extrema, sino que sería incoherente con los propios presupuestos de liberalismo. Exacto. Vale, pues, bueno, pues una vez explicado esto, como de la manera que quiero abrirte esta entrevista, debate, o como, bueno, como vaya enfocando, como vaya tomando un poquito forma, es con lo que yo creo que todo el mundo quiere saber ya desde el principio y que incluso yo mismo tengo muchísimas ganas de saber y es cómo así que a ti, Rayo, te gusta One Piece. Porque, quiero decir, queda extraño, o sea, impacta pensar que a Juan Ramón Rayo le gusta One Piece y también, sobre todo, otras dos cositas y es, uno, ¿por qué One Piece? ¿vale? Y también, dentro de esto, ¿qué es lo que te ha hecho llegar hasta tan avanzado punto? Bueno, para los que están aquí espectadores, Rayo está el día en guano en el anime, no ha llegado al manga, así que cuidadito con los spoilers. Pero, pero eso, o sea, quiero decir que no es una peli, una serie que te ves una semana, son 900 largos capítulos. Sí, sí, tanto y tanto. Entonces, pues un poquito eso, tú, cuéntanos un poquito tu historia. No, a ver, a mí, claro, es que supongo que los que estaréis ahora viendo la entrevista, muchos de ellos, pues sois muy jóvenes. Pero One Piece, ¿cuántos años tiene ya en emisión? En el 97 nació. Por eso, por eso, todos hemos sido jóvenes en algún momento, ¿no? Y, claro, cuando algunos empezamos a seguir la serie, pues a lo mejor teníamos una edad muy parecida a la que tenéis vosotros. Y a mí, más en general, el anime me gusta, me ha gustado siempre. La generación en la que se empezó a introducir el anime en España, especialmente, en mi caso, a través de TV3, la televisión pública catalana, Dragon Ball y todo lo que rodeó ese fenómeno. Pero, bueno, luego, una vez más o menos ya te familiarizas con el mundo, pues sigues viendo otras series, ¿no? Y One Piece no es ni mucho menos la única serie que sigo. Pero, claro, es que la entidad de la serie, no solo porque tenga muchísimos capítulos, que hay otras, ¿no? Que también son larguísimas. Sino porque, además, a lo mejor al principio no lo parecía, ¿no? Pero conforme va avanzando la serie se ve que está todo muy bien hilado, que tiene mucha coherencia argumental y eso, pues, la hace, la vuelve muy atractiva, claro. Pero he de decir, porque, bueno, ya que, pues, estamos o vamos a hacer un análisis político de One Piece, yo, evidentemente, no me acerqué a One Piece para buscar... Claro, desde el punto político, ¿no? O sea, miraste más, pues, como un espectador más, al final, como un... Entiendo como cualquiera de, o casi cualquiera de los que estamos aquí. Yo no me acerco al anime para hacer una interpretación política del anime, ni muchísimo menos. De hecho, salvo que un autor nos desvele cuál es la interpretación que él quiere hacer de su obra, al final, todo lo que estamos haciendo los demás son puras especulaciones. Total. Que otros pueden hacer otras, totalmente opuestas, que sean tan válidas, o en principio tan válidas, como la que hagamos. Que Josepa Oda no ha revelado cuál es su ideología política, ni qué... Para nada, no ha entrado nada en política. Sí que es verdad, pues, que... Sí, perdona, Rayo. No, 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 no. No, eso, que digo, sí que es verdad que... Sí que es verdad que se puede ver, se pueden interpretar muchas, muchas doctrinas políticas dentro de One Piece. Eso yo, por lo menos, sí que lo he interpretado así, o sea, cada uno tiene un poquito su papel y tal. Pero en ningún momento creo que Oda intente hacer como ni apología ni nada por el estilo, o sea... Tampoco lo sabemos, a lo mejor sí, pero ha sido suficientemente prudente como para no mostrar las cartas. Y si él no las muestra porque no quiera, o porque a lo mejor no tiene cartas, pues hombre, pretender que hay una interpretación única y correcta de One Piece, pues sería muy arrogante. Ahora, que se pueda hacer una interpretación liberal de One Piece, por supuesto, y probablemente otros hagan una interpretación no liberal de One Piece. Pero bueno, hoy nos hemos citado aquí para ver al menos qué elementos de la serie tienen que hacer con el pensamiento liberal. Exacto, y de hecho, bueno, como hemos comentado antes, detrás de cámara, creo que sí que un poco a modo, pues para que la gente igual, que no está tan metida en el mundo de política, de liberalismo, lo que sea, sí que creo que, por lo menos desde, para entender gran parte del análisis que quieres traer hoy, sí que querrías explicar un poquito, pues, algunas ideas como qué es el Estado y demás, ¿no? Sí, o sea, antes de hablar propiamente de One Piece, porque si no, creo que tampoco se entenderá todo el análisis que vamos a hacer alrededor de la serie, que es un análisis que está muy rico, ¿no? De la misma forma que si luego hablamos de la economía de One Piece, ahí creo que el análisis o la calidad argumental es más limitada, políticamente la serie sí tiene mucha robustez. Pero claro, hay que tener algunos conceptos o hay que conocer algunas ideas previas para ver toda la riqueza, ¿no? Claro. Entonces, muy brevemente, porque tampoco quiero aburrir a la audiencia con estos conceptos, pero... Vale, lo único, Rayo, un segundito, por favor. Antes de esto, quiero aclarar a todos los espectadores, o sea, que en ningún momento, o sea, ni Rayo ni yo, queremos ni convencer a nadie de absolutamente nada, ni queremos politizar el propio One Piece, o sea, al final, si esto lo va a hacer Rayo, va a ser básicamente para que entendamos un poquito más las explicaciones que nos quiere aportar y demás, pero eso, que en ningún momento queremos convencer a nadie de que una cosa es mejor que la otra, no queremos que se monten movidas en el chat como algunas veces pueden pasar, de que si, pues yo no sé qué, yo no sé cuál, ideas, ideas, no. Vamos todos a hablar de One Piece, vamos a disfrutar de One Piece y de, sobre todo, pues de las ideas, en este caso políticas, que se aplican en One Piece, con lo que ni penséis mal, ni que queremos convencer de nadie, de nada, ¿vale? Y bueno, dicho alguna vez esto... Sí, voy a intentar ser lo más aséptico posible en las explicaciones, si alguien quiere que intente persuadirle el liberalismo, para eso está mi canal en YouTube, ¿no? Aquí efectivamente no venimos a eso, sino a leer, o a, bueno, a comentar algunas fases de One Piece desde esa perspectiva, desde una perspectiva política. A ver, toda sociedad necesita reglas para que regulen la convivencia, ¿no? Es decir, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Es decir, se puede robar, no se puede robar, se puede matar, no se puede matar, etc. Y esas reglas son lo que configura la estructura de la sociedad. ¿Quién es el encargado, primero, de elaborar, después de aplicar y, en tercer lugar, de juzgar esas reglas? Pues en el mundo actual que conocemos son los Estados. Los Estados son unos organismos políticos que se arrogan monopolísticamente, y algunos pensamos que legítimamente, pero, bueno, se arrogan la función de crear, de aplicar y de juzgar las normas que regulan la convivencia en la sociedad. Aquí el liberalismo, ¿qué dice? El liberalismo lo que dice es, no es tan importante quién cree las normas, sino que lo importante es cuál es el contenido de esas normas. Las normas no son justas o injustas si las crea el Estado, o si las crea una mafia, o si las crea un tercero. No. Las normas son justas o injustas si tienen un determinado contenido. ¿Y cuál es ese contenido? ¿Cuál es el contenido que el liberalismo considera que es justo? Pues, en esencia, que cada persona respete a las demás personas. Que cada uno, por simplificar, viva su vida, dejando, obviamente, que los demás vivan su vida. Los liberales suelemos decir, no me pisotees. Sería algo así como, no me pisotees y yo no te pisoteo. Sí, que cada uno tiene como su espacio de libertad para aspirar un poquito a... Cada uno tiene un poquito de autonomía. Y yo no puedo iniciar la violencia contra ti, y tú no puedes iniciar la violencia contra mí. Coexistencia pacífica, convivencia y convivencia. Por lo cual, si un Estado crea normas que atenten contra estos principios, los liberales diremos, esas normas son injustas, aunque las haya creado el Estado, y un gobierno dentro del Estado, que tenga aparentemente mucha legitimidad para hacerlo. Porque la idea no es que las normas son buenas porque las cree un determinado organismo, sino que las normas son buenas o son malas, en función de cuáles sean esas normas. Vale, y cómo afecten a cada individuo, ¿no? Digamos. Exacto, y cómo afecten a la libertad de cada individuo. Porque el liberalismo lo que te dice es que las normas que necesitas en una sociedad son aquellas que habiliten a que el individuo viva su vida sin interferir en la vida de los demás, y sin que otros interfieran en su vida. Pueden negociar, pueden cooperar, pueden relacionarse, pero una persona no puede forzar a la otra a que haga lo que ella quiera. Vale, perfecto. Dicho esto, ¿cómo se ve esto en One Piece, no? Sí. Porque, claro, en One Piece hay un gobierno mundial. Quizá la traducción sería mejor un estado mundial, más que un gobierno mundial, pero bueno, eso nos viene del inglés. Hay un gobierno mundial, que es la institución que crea, aplica e interpreta, juzga las normas. Dicemos, ¿quién crea las normas en el mundo One Piece, o al menos en el gobierno mundial, dentro de la estructura del gobierno mundial? ¿El Nebel? ¿Quién, perdón? Ah, sí, el Reverie, sí. Sí, 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 sí. Bueno, la asamblea cada cuatro años. Sí, eso es, que se reúnen y toman ahí ciertas decisiones. Y de los dragones celestiales, ¿no? Eso es. Con lo cual, eso es como la asamblea donde se dice, esto es lo que se puede hacer y esto es lo que no se puede hacer. En su momento, por ejemplo, se cargan la esclavitud, pero anteriormente la esclavitud la había aprobado. O sea, estaba vigente en el mundo de One Piece. Por tanto, ellos dicen qué normas se aplican y cuáles no. O sea, qué normas están vigentes y cuáles no están vigentes. Eso es. Que también es verdad que, bueno, se puede dividir un poco el poder de dos maneras. Uno es el poder realmente oculto que está dentro del gobierno mundial, que es pues Im y, o sea, Im, esa persona con ese ojo misterioso y demás, que realmente es la máxima autoridad dentro de la máxima autoridad del mundo, ¿sabes? Y luego estaría la otra parte que es igual un poquito más, pues como lo... No sé hasta qué punto llamarlo democrático porque tampoco, o sea, tampoco han acabado ahí los reyes, ¿no? Es como la Asamblea de Naciones Unidas para entenderlo. Es algo muy parecido. En la Asamblea de Naciones Unidas también está lleno de dictadores. No quiero tocar los temas de actualidad, pero en el Eveli no solo hay... Bueno, de hecho, mayoritariamente no hay democráticos, ¿no? No, son la mayoría reyes, sí. Por eso. Y luego están los dragones celestiales que de democráticos y de liberales... Sí, eso poca democracia hay dentro de los... Tenemos el órgano que crea las normas. Luego tenemos otro órgano que es el que aplica, ejecuta o dirige las normas, que es el Consejo de Ancianos, ¿no? El Gorosei. El Gorosei, sí. Y luego, bueno, tú lo has dicho, In, como es autoridad oculta. Lo que pasa es que esa autoridad oculta socialmente no existe, es oculta. Claro, no lo sabe, sí. Nadie le reconoce autoridad salvo los propios ancianos, pero el resto de la ciudadanía ni sabe que existe. Exacto. Por tanto, bueno, luego podemos hablar de ese tipo de figuras, pero en principio la máxima autoridad a la hora de ejecutar las normas que se redactan en el leveling son los ancianos, ¿no? Sí, eso es. Y los ancianos son los que dicen, hay que hacer esto o no hay que hacer esto. Pero, ¿quién ejecuta materialmente las normas? Entonces, pues tenemos, digamos, un brazo ejecutor también oficial o al menos bastante de cara al público, que es la marina. Efectivamente. Y luego tenemos un brazo medio oficial, medio de servicios secretos, que no sabemos muy bien qué tipo de operaciones se está desempeñando, que es el Cypher Pool. El Cypher Pool, sí, el CP9, el CP0. Exacto, distintas variedades. Entonces, eso sería el poder ejecutivo, sería el equivalente a los gobiernos modernos, ¿no? El leveling sería el parlamento, esta estructura sería, pues, el gobierno, la policía y el ejército, y los servicios de inteligencia. Y luego tenemos la parte de juzgar las normas, ¿no? De, vale, yo te denuncio a ti porque has incumplido la norma que ha elaborado el parlamento, y te declaro culpable o inocente. Y en One Piece también tenemos esto, ¿no? En East Lobby es la edición judicial. Y luego tenemos el castigo a los incumplidores, que sería la isla cárcel impeldao. Impeldao, claro. Veo que vas bien de nombres, ¿eh? O sea, estás... Sí, bueno, más o menos. Mi japonés no es muy bueno, pero bueno. Entonces, bueno, esa es la estructura política. Sí, sí, totalmente. Del gobierno mundial. Pero creo que también es interesante que nos fijemos en que, aunque el gobierno mundial se llama mundial, en realidad no es mundial. Es decir, el gobierno mundial... Es de algunos. ...poder sobre todos los territorios del mundo de One Piece. Exacto. Wano mismamente es un ejemplo. O sea, se ha aislado del gobierno mundial... Wano, Totoland, por ejemplo. Es decir, tenemos en el nuevo mundo la autoridad del gobierno mundial está como disputada, ¿no? Sí, entre Yonkous y gobierno, realmente, ¿no? Claro. De hecho, en general, ejercen más el poder los Yonkous que el propio gobierno. Sí. El gobierno está, en parte, en retirada o siempre está como en tensión y no puede avanzar mucho. Claro. De hecho, la guerra contra Barba Blanca es un ejemplo de esto. De cómo el gobierno mundial intenta imponer su autoridad a la hora de haber juzgado a un supuesto criminal, a EIS, y cómo Barba Blanca está en su ejército, sus ejércitos, están a punto de derrocar al gobierno mundial para salvar a lo que ellos consideran un inocente. Claro. Claro, si la autoridad del gobierno mundial fuera absoluta, habría dicho, este señor es culpable, punto. Y ya está. No hay nada para hablar. Pero está disputada la autoridad del gobierno mundial porque no tiene el poder absoluto, afortunadamente. Y cada vez más, ¿eh? O sea, cada vez tiene menos autoridad, poquito a poco. Ya, pues eso, a raíz de los Yonkous, poco a poco van haciendo más supernovas, pues bueno, como el propio Luffy, que va planteando más problemas y demás. Y, bueno, dentro de... Luego esto ya lo tocaremos un poquito más adelante, pero también dentro del gobierno, ya que me has mencionado la guerra de Marineford, también un tema muy curioso y polémico que puede dar mucha opinión es el tema de los Ichibukais, ¿no? De si está bien, mal tenerlos. Pero bueno, en eso entraremos un poquito más adelante. No sé si quieres comentar algo más antes de pasar a la siguiente. Bueno, sí, o sea, digamos que ya podríamos, en cierto modo, juzgar si el gobierno mundial, digamos, tiene algo de liberal o no, ¿no? O al menos podríamos como analizar su estructura política desde una perspectiva liberal. Claro. Porque además, claro, eso es interesante dentro de One Piece, porque ¿quién es el antagonista en el mundo de One Piece? Pues esencialmente el gobierno mundial. Por tanto, si el gobierno mundial es el que hace mal, ¿por qué hace mal? ¿O por qué un liberal podría decir que el gobierno mundial hace mal? Pues, básicamente porque, y yo creo que esto es muy visible a lo largo de toda la serie, el gobierno mundial no respeta en absoluto la igualdad ante la ley, y no respeta la igualdad ante la ley para salvaguardar, para proteger la libertad de cada una de las personas. De cada individuo. En el gobierno mundial, y de hecho, en parte, la idea de crearlo era esta, ¿no? O el propósito por el que se creó era esta. Tenemos una clase privilegiada, raramente privilegiada, que son los dragones celestiales. Eso es. Ellos hacen absolutamente lo que les da la gana, por tanto, hay una desigualdad radical ante la ley. Ellos mandan, hacen y deshacen, pueden matar, pueden asesinar, pueden esclavizar, pueden robar. Sí, tienen carta blanca totalmente. Es decir, tienen privilegios, y privilegios para atentar contra las libertades de otras personas. Por lo cual, claro, si el gobierno fuera justo, el gobierno tendría que perseguir a los dragones celestiales. Pero, claro, ¿quién crea el gobierno? O supuestamente, ya veremos, ¿no? Pero en el título que nos han contado. ¿Quién crea el gobierno? Los dragones celestiales. Por tanto, es una herramienta de dominación de los dragones celestiales contra el resto de la población, ¿no? Y luego aquí están también los Ichibukai. Los Ichibukai son delincuentes a los que el gobierno les da carta blanca también. Les dice, bueno, mientras estéis más o menos con nosotros y nos ayudéis a contener a los novatos, nos ayudéis a contener a los Yonkou, etc., pues podéis hacer lo que queráis. No os vamos a perseguir, no os vamos a poner ninguna recompensa. Bueno, es una clase privilegiada, ¿no? Y de hecho, bueno, los amigos Ichibukai venían los dragones celestiales. Con lo cual, digamos que ahí tenemos las dos clases privilegiadas en una misma figura. Entonces, claro, el gobierno mundial da patente de corso. Eso es, sí, es corsario de toda la vida, sí. O sea, que aplica bastante bien en este caso. Da patente de corso a estas clases privilegiadas para que atenten contra las libertades ajenas. Y luego, y otra cosa también muy importante desde la perspectiva liberal, es que aun cuando no hubiese dragones celestiales, aun cuando no hubiese Ichibukais, el comportamiento del gobierno mundial o del Estado mundial sería radicalmente inaceptable. ¿Por qué? Porque las normas que aplican a los demás no se las aplican a ellos mismos. La Marina, de nuevo, tiene carta blanca para hacer lo que le da absolutamente la gana. También, sí. Digamos el Cypher Paul, que, digamos, opera ya en la sombra y comete asesinatos extrajudiciales. Pero la Marina también puede hacer lo que le da absolutamente la gana. El Buster Call, nos cargamos... Sí, y no pasa nada. Un genocidio para, bueno, proteger las verdades oficiales. Sí, con la justificación de que es justicia, ¿no? Al final. Claro, pero al final justicia es lo que ellos dicen que es justicia. La justicia es relativa, lo dice Doflamingo. Claro, la justicia es relativa porque la justicia la decide quien tiene el poder para decidir que es justo o que no es justo. Y eso es algo contra lo que el liberalismo protesta. El liberalismo dice, no, no. Las mismas reglas universales, abstractas, generales, simétricas, para todos. También para los gobernantes. Y si un gobernante asesina, ese gobernante, aunque sea gobernante, debe ser juzgado y debe ser castigado por ello. Pero aquí vemos absolutamente que no, puede robar, puede secuestrar, puede asesinar... Privilegios, sí. Y lo justifican en la necesidad de la supervivencia del Estado. Hacemos esto para no desacreditar al gobierno mundial, para sostener la legitimidad mundial o la legitimidad global del gobierno mundial. Ajá, muy bien. Vale, vale. Pues bueno, una vez he comentado un poco toda la estructura, que vamos, nos has pegado un repaso en un momento. No, no, no. Es que, a ver, a raíz de que, obviamente, me invitaras a este directo, pues yo no lo había pensado, no lo había estructurado así mientras veía One Piece. Pero, obviamente, si te invitan, pues dices, bueno, voy a darle dos vueltas a esto para ver cómo encaja todo. Y creo que, lo podéis ver, que la verdad que ese apartado de la obra de Oda está muy bien trabajado y, desde el punto de vista de la teoría política, pues está muy elaborado. Sí, la verdad es que sí. Y, aparte, bueno, te agradezco mucho también que te hayas tomado tu tiempo en pegar un desarrollo así. Sí. Y bueno... Hay que hacer lo mínimo, ¿no? Para poder contar algo valioso. Muchas gracias. Pues bueno, pasando un poquito a la siguiente pregunta, que realmente sí que sigue tocando un poco el tema del gobierno mundial, pero quiero, sin, a ver, sin pasarlo al mundo real, o sea, ni comparándolo, ni poniendo ejemplos, ni nada por el estilo, porque vamos a intentar eso, abstenernos un poquito del mundo real, de todo esto. ¿Cómo clasificarías tú los dos bandos que no son realmente protagonistas de la obra, pero sí que tienen mucha importancia y, sociopolíticamente hablando, creo que son los más importantes, refiriéndome tanto al gobierno mundial, por un lado, como a los principales rivales de ellos, que son los revolucionarios, el ejército revolucionario. Realmente, a ver, el mayor problema para el gobierno mundial son los piratas, pero no porque vayan contra ellos, o por lo menos yo lo he interpretado así, no porque vayan contra ellos directamente, sino porque son, bueno, tienen una era dedicada a los piratas y son una cantidad masiva y es un problema gordo, pero realmente la mayor amenaza directa como tal para el gobierno mundial es el ejército revolucionario. Entonces, me gustaría saber un poco tú cómo los clasificarías, pues un poco igual, ya sea como totalitarismo, comunismo, republicanismo, un poquito, pues tirando a políticas reales, pero evitando caer en la comparación. Eso, pues cómo clasificarías uno y otro. A ver, imaginemos que uno vive en el mundo de One Piece, ¿no? Y uno ve claramente cómo el Estado o el gobierno mundial que dice ser el guardián de la justicia se comporta de maneras que son, evidentemente, repugnantemente injustas. El gobierno que dice proteger la justicia es el primer enemigo de la justicia. Es el primero que se salta, que quebranta principios muy elementales de convivencia como el respeto al prójimo. Si no vive en ese mundo, ¿qué alternativas tiene frente a ese hecho? Observa ese hecho, observa que la marina bombardea y se carga todo un país, o que se cometen asesinatos extrajudiciales, o que hay unos piratas que tienen patente de corso porque el gobierno se lo ha dicho, o que hay unos dragones celestiales que pueden hacer lo que les dé gana simplemente porque crearan en su momento el gobierno mundial. ¿Uno qué hace ahí? Entonces, hay varias alternativas. Lo que quiere el gobierno, que es lo que hace la mayoría de la ciudadanía, es obedecer. Todo gobierno, todo Estado, es una máquina de generar obediencia. Haz lo que yo te digo, no protestes, no te rebeles. Lo que yo hago está bien. Tú simplemente asúmelo como inevitable, como lo mejor posible, como el sistema menos malo, pero no protestes. Y para eso, obviamente, pues hace falta mucha manipulación continuada. De ahí la ocultación de parte de la historia, de ahí el control de los medios de comunicación reescribiendo episodios recientes, ¿no? Como la caída de Arabasta, etcétera. Bueno, pues todo eso es la mayor parte de la ciudadanía en One Piece. La gente vive en el gobierno mundial y más o menos traga con lo que el gobierno mundial hace y deshace. Sí, a nivel personal, digamos, están bien, ¿no? Y tampoco tienen por qué... Son como siervos conformes, ¿no? Siervos agradecidos. Viviendo en la ignorancia, tal vez. Claro, claro, en la ignorancia. Es decir, no es que ellos deliberadamente digan, estoy de acuerdo con esto que se hace, sino que o se les oculta muchas de las tropelías del gobierno mundial, o se les dice, no, es que este es el orden natural de las cosas, las cosas no pueden ser distintas, si intentárais hacer otra cosa sería mucho peor, por tanto esto es lo menos malo. Y claro, la gente, pues al final vive su vida y vive su vida, pues asumiendo que ahí tienes una especie de parásitos que te están machacando, que te están destrozando, pero que no hay alternativa. Eso es la mayor parte de la sociedad en el mundo de One Piece, también diría, por cierto, la mayor parte de la sociedad en el mundo actual, y es lo que busca el gobierno, que todo el mundo sea así. Luego tenemos una segunda posibilidad, que son los que pasan de las órdenes del gobierno. El gobierno dice, tenéis que vivir así y de esta manera, tenéis que pagar impuestos, tenéis que rendir obediencia a los dragones celestiales, tenéis que acatar estas normas, etc. Y hay unos que dicen, pues a mí me da igual lo que tú digas, tú puedes decir que es el gobierno mundial, pero yo no me someto a lo que tú estás señalando. Y esto serían los piratas. Los piratas es gente que va a la suya, que no respeta las normas de convivencia que marca el gobierno mundial. ¿Esto hace buenos o hace malos a los piratas? Pues depende. Relativo. Claro, si un pirata, por ejemplo Luffy, de manera muy paradigmática, Waze, pues no siguen las normas del gobierno mundial que atentan contra las libertades de otras personas, cuando Luffy provina un puñetazo al dragón celestial, pues diremos que hace bien. Ahora, los piratas que se saltan las normas para robar, para extorsionar, para asesinar, pues evidentemente son tan criminales como el gobierno mundial. Vale, entonces, dentro de estos que pasan, dentro de los piratas que pasan de lo que manda el gobierno mundial, de seguir, de acatar las reglas que marca el gobierno mundial, a su vez podemos encontrar como dos otras ramas. Bueno, o sea, tenemos la rama del que pasa y que vive a la suya, que en cierto modo cuando Luffy dice el rey de los piratas es el más libre del mundo, yo creo que está como un poco pensando en esto, ¿no? A mí no me da nadie órdenes, tampoco es que yo quiera darlas, porque Luffy claramente en ningún momento, más allá de a su tripulación y de manera muy restringida, no suele dar, no da órdenes, pero déjame vivir la vida, ¿no? Déjame hacer lo que yo quiera, yo no me meto con nadie, pues tampoco te metas tú conmigo y mucho menos no me digas que soy tu siervo y que te debo obediencia. Entonces, están los que pasan, los que viven al margen del gobierno mundial y luego hay otras dos categorías. Tenemos los que se alían con el gobierno mundial, los que refuerzan, por tanto, al gobierno mundial, dicen, vale, yo tengo licencia para saltarme la ley, pero soy tu aliado y tú me lo consientes, que serían los Ichibukai, ¿no? Los Ichibukai, sí. Y luego están los otros, que es, a mí me revuelve tanto lo que hace el gobierno mundial, me revuelve tanto la injusticia radical del gobierno mundial, que voy a convertir en mi misión derrocar al gobierno mundial, que esto sería el ejército revolucionario. Claro, me has preguntado, ¿cuál es la ideología del ejército revolucionario? Pues la verdad es que no lo sabemos, o al menos leyendo la obra no puedo adivinar cuál es la intención del ejército revolucionario. De hecho, de momento yo creo que cualquier lector tiene simpatías hacia ellos, aunque solo sea en contraposición con el gobierno mundial y con los dragones celestiales, pues si van en contra de estos señores han de ser buenos, pero no, también hay que pensar que podrían ser personas malvadas, ¿no? Es decir, imaginemos que buscan al gobierno mundial para, en lugar de que sea el gobierno mundial, o en clase de dragones celestiales concretos, los privilegiados sean ellos, o que quieren implantar un régimen todavía más totalitario, o no. Parece que no, pero... Sí, probablemente no, pero que realmente no lo sabemos, ¿no? No sabemos, obviamente, creo que sería una decepción muy grande si fuera así, pero bueno, que realmente no sabemos... Sabemos que se quiere encargar el gobierno mundial. No sabemos qué quieren poner o no poner una vez se haya encargado el gobierno mundial. Claro, si no quieren poner nada, si simplemente quieren derrocar al gobierno mundial para, digámoslo así, que cualquiera viva su vida, pues estaría muy cerca del anarquismo, de la derogación de cualquier forma de autoridad política dentro de la sociedad, de un sistema donde las reglas básicas sean horizontales, es decir, tú eres igual que yo y, por tanto, tú tienes los mismos derechos que yo. Aquí muchas veces, y si me dejas hacer el paréntesis, mucha gente confunde esto con estar en contra del comercio, estar en contra de las empresas, estar en contra del ahorro... No tiene nada que ver. Una persona, viviendo su propia vida, puede asociarse con otras personas y crear una empresa, y si esa empresa es muy exitosa y no recibe privilegios políticos, es decir, no parasita a otros, pues si crece y lo hace muy bien, pues tendrá todo el derecho del mundo a hacerlo. Lo que no tiene derecho una empresa, obviamente, se ha instrumentado el Estado para parasitar a terceros como si fuera un chichibukai de la vida, ¿no? Entonces, el ejército revolucionario realmente no sabemos qué quiere hacer. A lo mejor quiere mantener la estructura del Estado mundial, pero democratizándola. Entonces, nos acercaríamos a una forma de gobierno más republicana, ¿no? Un poco lo que mencionabas. Si se lo quisiera cargar sin más, como decía, sería más anarquista. Si quisiera reemplazar el gobierno mundial por una especie de planificación política y económica a gran escala, pues estaría muy cerca del socialismo real. Bueno, no lo sabemos realmente. De momento parece que tiene las simpatías de todos, por motivos razonables, y es ir contra los malos, objetivamente malos, que son el gobierno mundial. Yo, mira, un poco así, un buen símil que podría sacar yo con los revolucionarios sería un poco como la Revolución Francesa, ¿no? ¿No te podría parecer un poquito como que van en contra de...? Espero que no, porque la Revolución Francesa fue seguida de la época del terror por los propios revolucionarios. Me gustaría más el símil con la Revolución Americana, que tampoco fue ni mucho menos idílica, pero sí que fue una revolución dirigida a la liberación y al autogobierno. Bueno, parcial también, porque los revolucionarios americanos perpetuaron la esclavitud, de esto no hay que olvidarse, muchas veces se idolatra la Revolución Americana y no hay que olvidar que tiene una tara moral de partida, de genética, que es la esclavitud, y esto sí que nos sucedió en la Revolución Francesa y también es de destacar, pero no olvidemos que la Revolución Francesa fue seguida de la época del terror y, de hecho, la República se la cargaron entre unos y otros y, al final, quien puso orden, entre comillas, fue un dictador que dio un golpe de Estado y se proclamó un emperador más autocrático que los reyes que tumbó la Revolución Americana, que fue Napoleón. O sea, que espero que no vayan por ahí, pero, desde luego, la revolución contra el poder político constituido para facilitar espacios donde se respeten los derechos de las personas, eso es la revolución contra la tiranía, eso es parte integral del pensamiento liberal, ¿no? Los liberales siempre hemos dicho que a los tiranos el pueblo tiene plena justificación para, digamoslo así, cortarles la cabeza, ¿no? El Six Emper Tyrannis es un lema liberal porque es un lema de liberación de los ciudadanos contra el gobierno que los oprime. Yo no conocía ese dicho. Y, bueno, ya vamos a tocar una cosita más del gobierno y luego ya vamos a pasar a los piratas que, al final, joder, One Piece, pues, hombre, habrá que asomar un poquito con los piratas. Pero, bueno, esta es la única pregunta que sí que quiero comparar un poquito con la realidad pero porque me parece más a modo de curiosidad, más que nada, no por ideologías ni nada, y es que, bueno, junto al gobierno y los propios piratas, como ya hemos mencionado bastante dentro de este directo, existen los Ichibukais que son, pues, como, bueno, un corsario de toda la vida, ¿no? Que básicamente son piratas, pues, que pactan con el gobierno para tener cierta carta blanca y, a cambio, eso, no son perseguidos siempre y cuando acudan a la llamada de necesidad, digamos, ¿no? Pues, tanto de marina como de gobierno. ¿Qué pasa? Pues ya se ha visto en la serie como también hemos comentado con Crocodile Flamingo que, bueno, por unos laus sí que viene muy bien el sistema Ichibukai, pues, para, por ejemplo la guerra de Marineford fueron un poder militar muy poderoso para plantar cara a un Yonkou como Shirohige y gente, pues, eso, como Boa Hancock, Mihawk y demás sí que viene muy bien pero luego también está la parte oscura que Oda nos ha querido enseñar dentro de los Ichibukai que tienen dos nombres y son Crocodile en Arabasta y Doflamingo en Dres Rosa donde los dos han utilizado ese poder ese título de Ichibukai para cometer atrocidades y conseguir ponerse en el poder de ese sitio cuando no corresponde entonces, mi pregunta una vez explicado un poquito esto ¿tú crees que en el mundo real existen algo que se le puedan llamar los Ichibukais de la vida real? sea en una empresa en un gobierno en un parque o sea, donde sea Sí, por supuesto aunque antes simplemente una clarificación no creo que los Ichibukais que has mencionado en la guerra contra Sirojige que a lo mejor son los que nos pueden caer mejor como va Hancock o Comijo actuarán correctamente en esa guerra quiere decir quien tenía toda la razón del mundo en esa guerra era Sirojige era Sirojige sí, sí hablando desde el punto básicamente porque se quería ejecutar a una persona inocente simplemente por ser hijo de quien era con lo cual ser colaboracionista del gobierno para ejecutar a un inocente aunque luego en otros ámbitos no sean obviamente tan malévolos o tan repulsivos como puede ser Doflamingo por ejemplo o Crocodile ahí no actuaron desde luego nada bien y son puros colaboracionistas de una injusticia de un asesinato además extrajudicial ¿no? Dicho esto sí, claro que en el mundo real hay colaboracionistas con la injusticia porque salen beneficiados de esa injusticia y los tenemos en todos los ámbitos normalmente quien colabora con la injusticia es porque saca algún tipo de rédito de colaborar con esa injusticia en economía los llamamos rent seekers cazadores de rentas intento instrumentar al poder político porque al final el poder político autoriza a quien lo detenta a hacer cosas que el resto de las personas no pueden hacer la comparativa entre pirata y corsario o entre pirata y shichibukai es que es muy muy ilustrativa es decir ¿qué diferencia a la actividad de un pirata de la actividad de un shichibukai? que el gobierno al shichibukai le dice tú haces bien y al pirata le dice tú haces mal pero están haciendo exactamente lo mismo de hecho muchas veces se comportan peor los shichibukais y los piratas ¿no? sí entonces que el gobierno simplemente por dar patente de corso pueda convertir un acto que si lo hace una persona está mal pero si lo hace un corsario o un shichibukai está bien pues eso te muestra la absoluta arbitrariedad moral del gobierno entonces claro hay muchos que dicen bueno como el gobierno puede por ejemplo cobrar impuestos imagina que un empresario fuera puerta por puerta con una pistola cogiendo el dinero de los residentes en esa casa diríamos que horror de empresario que criminal ¿no? hay que ajusticiarle de hecho diríamos que estás cometiendo un delito y hay que sancionarte ahora imagina que ese empresario lo que consigue es que el gobierno le dé una subvención ¿cómo consigue el gobierno su dinero? yendo puerta por puerta cobrando impuestos es decir hace lo mismo que repugnábamos o respetábamos en el caso del empresario entonces ese empresario al final consigue lo mismo ir de casa en casa quitando dinero pero como lo hace los agentes del gobierno ya decimos bueno pues hombre se ha cobrado una subvención y se la ha dado el gobierno pues tiene derecho ¿no? ¿cómo que tiene derecho? ¿tiene derecho a quitarle el dinero que honradamente ha ganado otra persona? ¿por qué? y cazadores de rentas están por todas partes lobistas que intentan acercar el poder político a su propio beneficio y mucha gente a lo que aspira es a que el poder político tenga como como una actuación neutral ¿no? como que persiga el interés general el bien común con que no se deje arrastrar por intereses particulares pero más allá del idealismo que esto supondría en la práctica hay que darnos cuenta de que esto es altamente inviable es decir si tú concentras todo el poder y toda la legitimidad política en una institución es obvio que ya sea los que están dentro de la institución o los que están fuera se van a intentar aprovechar de esa institución para parasitar a los demás si el gobierno mundial en One Piece se mantiene en pie con su estructura actual pero cambiáramos a las personas y colocáramos a otras que nos parecieran más honradas de verdad pensamos que esas personas no se terminarían corrompiendo e instrumentando el poder extraordinario que tienen para su propio beneficio o para el beneficio de lo que ellos consideran que es mejor al final a lo mejor yo no me lucro personalmente pero te estoy extorsionando a ti para dar rienda suelta a un proyecto ideológico que yo tengo que insisto no es mi lucro personal pero si es una idea de cómo ha de funcionamiento que yo quiero imponer entonces si chibucáis hay pues eso en la empresa empresas que buscan subvenciones que buscan licencias que buscan privilegios que buscan expulsar a los competidores en la prensa prensa que vive amamantada del poder político que vive conectada a las transferencias del poder político en los sindicatos sindicatos que no defienden a los los derechos de los trabajadores que tienen afiliados sino que defienden los intereses del político de turno o del partido político de turno por supuesto en la burocracia estatal empleados públicos funcionarios que intentan instrumentar el estado también de nuevo en su propio beneficio en los políticos evidentemente en general el estado insisto es un caramelo demasiado apetitoso como para que los hichibukais del mundo no intenten llegar a un entendimiento de oye yo te defiendo yo te protejo yo te legitimo yo canto tus virtudes señor estado y tú dame a cambio favores para que yo viva mejor que el resto claro o sea vamos que hay por todos los lados hichibukais en el mundo real vale vale pues bueno haciendo ya paréntesis de esto que no quiero tocar mucho la realidad tampoco vale a partir de ahora vamos a estar totalmente en one piece que es un poquito por donde yo realmente quiero tirar intentar desconectar un poquito del mundo real y centrarnos a tope en one piece pues bueno ahora viene una pregunta un poco que es un poco más de moral digamos y es que ya enfocándonos a los piratas sabemos que los piratas son gente pues bueno se ha visto en one piece que buscan perseguir sus sueños o sea sobre todo bueno hay de todo hay piratas que incluso que se rían de los sueños de los demás pero hemos visto por ejemplo en luffy en el propio kurohige en mucha gente que quiere ser el rey de los piratas muchísimos piratas de hecho la idea principal es esa perseguir sus sueños e intentar o sea aunque sea muriendo en el intento lograrlo entonces hasta que punto se podría ver moral que un pirata para cumplir su propio sueño tenga que aplastarse el sueño de otro por ejemplo como un ejemplo por ejemplo mismamente crocodile en arabasta su sueño aunque bueno justo crocodile era alguien malo y se podría justificar ahí la actuación de luffy pero crocodile quería conseguir el arma ancestral plutón era por lo que estaba en arabasta sin embargo vino luffy que su sueño pues bueno era continuar digamos salvar a bibi y demás y rompió el sueño de crocodile para cumplir su sueño y seguir en camino hacia su nuevo sueño bueno su sueño de toda la vida que se rey de los piratas hasta que punto podría ser ético eso a ver uno puede perseguir sus sueños sin pisotear los sueños de los demás y en el caso del crocodile estaba clarísimamente pisoteando los sueños de los demás no solo ya los había pisoteado sino que si hubiese obtenido el arma ancestral los hubiese pisoteado mucho más por tanto no es que luffy pisoteara los sueños de crocodile sino que luffy estaba reparando las injusticias que había creado que había generado y que podría seguir generando crocodile por tanto si crocodile hubiese perseguido sus sueños hubiese elaborado su proyecto de vida sin coaccionar sin agredir sin asesinar sin esclavizar sin subyugar a nadie evidentemente el sueño de vida de crocodile tendría que ser respetado por todo el mundo y cuando digo respetado me refiero a no recibir agresión de terceros ahora desde el momento en que tú te conviertes en un delincuente porque estás vulnerando los derechos individuales de otras personas evidentemente puede llegar cualquiera en este caso luffy y tratar de reparar esas injusticias si luffy hubiese cometido nuevas injusticias a la hora de reparar las antiguas luffy se hubiese convertido también en un criminal pero lo que hizo luffy y en general yo creo que su actuación a lo largo de toda la obra es no interferir o interferir lo mínimo posible en la vida de los demás y solo meterse activamente cuando ve una injusticia radical que además se refiere a injusticias radicales aquellas que quebrantan los derechos de otras personas es decir personas que están pues eso atacando asesinando subyugando esclavizando a terceros pero en todo lo demás pues puede haber muchos comportamientos que a luffy le parezcan ridículos o no porque la verdad es que su propia personalidad hace como que que no no se meta mucho en la vida de los demás que todo le parezca más o menos bien pero sí que hay algo por lo que salta siempre que son las injusticias vinculadas a la vulneración de derechos individuales muy bien pues bueno tengo una última pregunta ya digamos de este guión y o sea un poco de la estructura de la entrevista y luego ya pues bueno me han surgido un par de preguntitas que son tontas no tienen de hecho nada que ver con la política sino más a nivel de tú como fan de One Piece pero primero quiero hacer una última dentro de esta estructura y viene a ser con el tema tocando el tema de los tenryubitos que claramente son pues el mayor problema de One Piece los tenryubitos junto bueno pues a Im y demás pero bueno un poco socialmente hablando los tenryubitos son la clase más privilegiada arriba del todo donde tienen carta blanca para todo hagan lo que hagan suponiendo que tú pudieras llegar a un punto dentro de la serie estando tú dentro como un personaje supongamos Monkey D. Dragon por ejemplo que consigue derrocar el sistema y tiene él en este caso tú el poder de hacer lo que quieras con los tenryubitos ¿qué clase de medidas tomarías? ¿les harías pagar con reparar sus daños de algún o sea los daños que han generado de alguna manera? ¿los pondrías simplemente como gente de pueblo en la superficie normal? ¿qué justicia digamos aplicarías con los tenryubitos una vez quitadosle el poder? este es un debate histórico que ya se planteó con un hecho crucial en la historia de la humanidad que es la abolición de la esclavitud en Estados Unidos cuando se abole la esclavitud en Estados Unidos este debate surge había gente que estaba en contra obviamente de abolir la esclavitud había gente que estaba a favor pero decía claro es que si nos cargamos la esclavitud los esclavistas que eran ricos porque tenían muchos esclavos se van a arruinar si de repente decimos no mira es como forzando la analogía claro como un señor que tiene muchas vacas y de repente se levantó a las vacas pues se empobrece porque aquí claro si yo tengo una manada de esclavos y los esclavos se convierten en hombres libres y me quedo sin esclavos pues me empobrezo entonces había un grupo de personas que decían vale sí hay que abolir la esclavitud claro pero hay que compensar a los esclavistas pues por la pérdida económica hay que como comprarles la liberación de los esclavos y luego había otro grupo que eran además el grupo más liberal era el abolicionismo radical por ejemplo Laisander Spooner que decía ¿cómo que compensar a los esclavistas? lo que tienen que hacer es los esclavistas compensar a los esclavos quien ha estado conculcando sistemáticamente los derechos de otras personas son los esclavistas frente a los esclavos quien tiene que reparar el daño y la reparación del daño causado que en definitiva no es más que la responsabilidad hacerse cargo de las consecuencias de tus acciones de los daños que generas a terceros quien tiene que reparar el daño causado son los esclavistas por tanto claro aquí clarísimamente los dragones celestiales como poco tendrían que reparar los daños generados a sus víctimas de por vida claro ahí ya no llegamos al extremo pues de otros debates que serían interesantes de hasta qué punto se los podría justiciar es decir si se podría instalar la pena de muerte o no como sanción máxima frente a crímenes contra la humanidad sistemáticos como contra los criminales nazis por ejemplo pero bueno como poco obviamente reparar durante toda su vida porque creo que la deuda que tienen con la sociedad es gigantesca e impagable durante toda su vida reparar ese daño causado pues ahí la verdad es que estoy bastante de acuerdo contigo cuando estabas explicando las dos variantes de qué hacer con los esclavistas cuando estabas contando la primera a mí personalmente me estaba impactando mucho de cómo que comprar los esclavos pero bueno luego ya cuando era una postura que sostenía mucha gente obviamente claro los esclavistas incluso podía haber esclavistas que estuvieran a favor de abolir la esclavitud porque al final mucha gente se va dando cuenta también pasa con los dragones celestiales de que el sistema es injusto pero claro dice hombre es que si nos lo cargamos yo voy a salir muy perjudicado por tanto vale nos lo cargamos pero compensadme de alguna manera no 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 hay que compensarte de ninguna da gracias si te dejáramos ir sin ningún tipo de responsabilidad adicional pero es que tampoco tienes que pagar por todo lo que has hecho claro exactamente bueno pues hasta aquí llegaría un poquito esa estructura y ahora las dos preguntitas que me han venido a mí que ya te digo son diminutas pero ya que estamos aquí hablando de One Piece pues bueno pues vamos a desconectar un poquito la primera no es One Piece es relacionado con tengo entendido que tienes una una perra que se llama Kira ¿no? que viene por Death Note si me he enterado por ahí de nuevo no es una lectura política de Death Note no 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 me gustó la serie y me gustaba el nombre y por tanto se lo puse de hecho la personalidad de Kira en Death Note es una responsabilidad bastante psicopática no empieza del todo mal en el sentido de que es una persona que intenta aplicar la justicia allí donde no llega la justicia ordinaria pero evidentemente y como ya hemos comentado ¿qué pasaría si pusiéramos a Monkey Dragon al frente del gobierno mundial? pues probablemente que se terminaría corrompiendo y lo terminaría y terminaría abusando de ese excesivo poder pues evidentemente Kira abusa totalmente del poder de la libreta ¿no? pero tampoco simpatizo especialmente con con él ¿no? porque él es una persona que sigue escrupulosamente los mandatos estatales ¿no? que no es es prácticamente una especie de ejecutor de la justicia estatal sin plantearse críticamente si las órdenes que recibe son correctas o no son correctas es inteligencia o está al servicio del estado que en el caso de la persecución contra Kira obviamente está justificado a partir de cierto momento de cierto punto porque Kira ya no estaba solo sancionando a criminales que se acuerdan de la justicia sino que estaba dañando los derechos de inocentes pero bueno tampoco es que él sea una figura ejemplar a seguir en todo caso claro claro no si yo también lo decía porque yo también tengo un gato una gata que también le puse el nombre Kira pero no rebusqué tanto como que como has dicho tú tampoco lo has buscado por ese punto sino simplemente pues no me parece admirable la de Kira Kira o L si por eso digo ni Kira ni L ninguno de los dos me parece admirable los dos tienen parte de razón Kira solo al principio claro luego ninguna y L tiene parte de razón al perseguir a Kira pero de nuevo lo persigue por ser un agente del gobierno si que no lo persigue libremente digamos y por mantener vigente la justicia estatal en One Piece sería como bueno como lo que hemos dicho de los Shichibukais que siguen las órdenes del gobierno ciegamente cuando por ejemplo se enfrentan a Barba Blanca pues habrá momentos en que esos Shichibukais harán obras que nos parecerán buenas pero como siguen las órdenes del gobierno pues habrá momentos como en esa guerra que se comportarán fatal vale vale entiendo y si tuvieras que elegir un bando que este es el típico debate de Kira y L si tuvieras que elegir un bando con cual aunque todos tengan cosas malas obviamente o sea de hecho si hay gente que elige un bando en vez del otro es porque ve las cosas malas del otro entonces malo hay ¿cuál sería? a ver hombre yo creo que en general quien tenía la postura correcta en Death Note es L porque obviamente insisto al principio las bueno podría ser más o menos justificable la actitud de Kira tampoco porque estaba juzgando sin ningún procedimiento penal garantista que de verdad permitiera comprobar si las personas ejecutadas o castigadas eran culpables aparte que las penas eran probablemente excesivas pero bueno aunque justificáramos la magnitud de la pena tampoco había un procedimiento penal garantista que dijera oye de verdad eres culpable o quizá es que yo creo que eres culpable y por eso me tomo la justicia por mi mano claro entonces al principio podía estar ejecutando a criminales pero sin las garantías debidas sin la presunción de inocencia y todas las garantías penales tampoco era admisible que las ejecutara como las ejecutaba pero bueno podría tener su punto insisto gente malvada que escapa del sistema pues aplico justicia pero luego claro cuando Kira ya empieza a cargarse inocente simplemente para que no lo quiera cuando se vuelve loco en definitiva pues ahí no tiene ninguna justificación mucha más justificación si tiene L por perseguir ese mal objetivo de Kira otra cosa es que insisto él es o él es un agente estatal con lo cual si el estado le hubiese dicho persigue a esta persona que es inocente también lo habría hecho y para mí eso es una persona amoral que en el caso de la serie él estuviese obrando correctamente no quita para que fuera casualidad que estuviera obrando correctamente porque se le presenta o al menos así lo leo yo no lo sé como una persona sin moralidad propia como un instrumento de las agencias gubernamentales o sea que por lo que veo de cantas puestos a decantar un poquito más por uno por L ¿no? intuyo un poco más sí claro obviamente el otro es un psicópata criminal pero es que los estados al final también pueden ser psicópatas criminales y en One Piece lo vemos muy claro con lo cual también abrazar acríticamente a él me parece peligroso vale y bueno ya para cerrar una preguntita rápida tu personaje favorito de One Piece que no sé si alguna vez te lo habrán planteado si tú mismo te lo has planteado alguna vez no sé hasta qué punto habrás llegado pero no lo sé o sea obviamente Luffy pues creo que es una persona que ejemplifica mucho cómo habría que pasar por la vida que es viviendo tu propia vida persiguiendo tus propios sueños y combatiendo las injusticias que observes pero injusticias no me gusta lo que tú estás haciendo y por tanto te lo voy a impedir hacer no tú estás pisoteando los derechos individuales las libertades individuales de otros y voy a proteger a las personas cuyos derechos están siendo vulneradas no sé dentro de de del propio de la propia tripulación de Luffy pues Zoro también es una persona que bueno con una cierta moralidad inicial ¿no? porque también era un cazarrecompensas que buscaba el dinero pero que ha ido adquiriendo una visión moral y que tiene un cierto estatus y una cierta independencia dentro del propio barco pero que también se remueve ante las injusticias como lo podría hacer Luffy no lo sé tendría que pensar es que claro en One Piece hay tantísimos personajes que así a bote pronto decirte cuál es tu preferido no ya es complicado pero también me ha sorprendido que hayas pensado tanto para llegar a la conclusión de quién es tu favorito sí que podía intuir que iba a ser Luffy precisamente por lo que has comentado pero quiero decir o sea normalmente tú preguntas a la gente y te dicen pues Shanks pues Luffy Zoro así que como yo por ejemplo a mí me preguntan y yo digo Zoro ¿por qué? porque es el P amo ya está o sea básicamente no intento rebuscarle ni nada y esto todos los seguidores que estén viendo esto lo saben o sea no necesito justificar para que me salga una sonrisa al pensar en Zoro o en Luffy mismamente pues bueno en principio creo que podríamos llegar ya al fin una horita de directo yo he estado muy a gusto escuchándote la verdad siempre viene bien pero que la audiencia también siempre es mezclar temas que no tienen mucho que ver pero que tienen alguna y espinosos y a veces un poco espinosos al final bueno a veces mientras uno no intente manipular o engañar y y hable con cierta claridad y transparencia creo que tampoco hay que hay que gramatizar ¿no? yo soy una persona completamente liberal y bueno pues podemos hacer una lectura liberal de One Piece no estoy diciendo lo he dicho al principio que sea la lectura única o la única correcta ni mucho menos pero bueno creo que todo lo que he comentado tiene bastante sentido incluso narrativo dentro de One Piece y por tanto que esa lectura es una lectura legítima y válida por supuesto también se podría decir bueno pero es que el ejército revolucionario no lo sé internamente se organiza como si fuera una comuna comunista bueno pues vale también se puede hacer ese tipo de análisis de hecho no hemos hablado de la economía en One Piece que ahí habría sido muchísimo más crítico con cómo presenta la visión económica pero la visión política creo que está muy bien armada y que además un liberal puede perfectamente reconocer cuando lo piensa porque mucha gente tampoco yo mismo no se aproxima a las series para eso pero cuando lo piensa pues puede reconocer muchos elementos claro vale pues perfecto pues bueno en principio hasta aquí llegaría el directo mil personas viéndolo normalmente solo tener unas 500 o sea que está muy bien está muy bien y nada pues de nuevo públicamente para despedir agradecerte que hayas querido venir aquí que seguro que gracias por la invitación y por haber hecho tan amena la entrevista vale pues nada pues muchísimas gracias bueno me despido y ahora me despido de ti más en privado vale muchísimas gracias a todos los nakamas por haber estado aquí no he estado muy atento al chat espero que no se haya liado mucho porque es verdad que cuando se toca política sea fuera del mundo real o dentro empieza aquí a arder Troya así que espero que que haya habido respeto entre todos y nada muchísimas gracias nakamas a todos no sé si quieres decir algo para despedirte Rayo nada pues que espero que que hayáis estado más o menos en la charla con temas tan variados y nada seguir viendo One Piece perfecto un saludo nakamas y nos vemos en el próximo directo o video y todo